La luminaria de vía de spray es un plan a nivel nacional y hemos logrado en lo que va de gestión más de 380 mil luminarias en todo el país y para el primer trimestre del 2023 más de 6 mil luminarias instaladas para el momento. Aparte, en este momento tenemos más de 25 mil mantenimientos de iluminación con el objetivo de garantizar el servicio, con el objetivo de darle estabilidad al sistema eléctrico nacional a nivel de todo el territorio. Gracias a la fuerza trabajadora, un logro muy significativo para lo que es la población venezolana y para la Corporación Eléctrica Nacional. Gracias.